Bienvenidos a un nuevo episodio de Navidad con Ana Galena. Ser un arbolito navideño con espuma floral ecológica. Con la espuma floral que tanto nos gusta, que es de Agrawool International. ¿Qué tal si les mostramos una imagen de esta espuma que es 100% compostable? Que es una espuma que regresa al planeta, a la tierra de manera sana. La nutre, la alimenta. La base, como pueden ver, ¿qué tal si les enseñamos un zoom? Tiene un platito en medio de las dos espumas. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi espuma de la parte de arriba se siga alimentando de agua y no todo el agua la absorba hasta la espuma que tengo abajo. Pero, ¿qué tal si les mostramos el video de cómo armé esta estructura? Pues ahí está Ana cortando la espuma ecológica para que pueda entrar en el platito que solamente va a mantener un poco más de agua y luego ya tiene cortado el almazón de gallina de, perdón, de alambre de gallinero y lo ajusta que quede pegadito a la espuma ecológica. ¿De acuerdo, Ana? De acuerdo. Luego lo amarró para que no se abra y no se suelte, lo sujetó de varias partes, también con un hilo mecate natural y con unas estacas que ya teníamos preparadas, lo sujetó para que no se vaya a caer con la pedacería de la parte de abajo. Bueno, como pudieron ver en el video, la malla de gallinero, en verdad este arreglo yo ya lo había hecho en el otoño, ahí está el video en el canal de YouTube con rosas amarillas y Dusty Miller y está súper hermoso y ahora lo vamos a hacer navideños, estoy usando la misma malla, estoy usando el mismo platito, estoy usando la misma espuma de la parte de abajo porque casi no estaba muy picoteada y además, esa es otra cosa de la espuma floral ecológica, sí la puedes usar varias veces porque la fibra de lo que está hecha, al compactarse no pierde la humedad que necesitan las flores para seguir tomando agua. Pero bueno, ya tenemos nuestra base armada, sí, y ¿qué voy a hacer? Hoy tengo tres tipos de pino o cuatro. Este que es Douglas y que, ¿adivinen qué? Ya también tengo mi árbol de Navidad y este pino lo corté de mi árbol de Navidad. Es un árbol que huele delicioso, que dura muchísimo y le voy a poner un poco de Douglas, le voy a poner cedro, es otro pino que huele exquisito y que dura mucho. Estos pinos todos duran muchísimo y cuando andaba en el lote de los pinos, pues me encontré unas ramitas del pino noble. Con estos tres tipos de pino voy a armar mi arbolito y luego le voy a poner un poco de este pino de agujas. Este pino de agujas lo corté en el rancho. Pero primero a lo primero, le voy a poner un poquito de musgo. A mi estructura. Lo que estamos haciendo ahorita es encajando el pino de arriba hacia abajo. Lo estoy encajando en la espuma y todo alrededor. Voy a mezclar de los diferentes tipos de pino. Voy a hacer un arbolito. ¿Y por qué lo hice en espuma floral y no lo hice directo en pura malla? Porque también lo puedes hacer con la pura malla de gallinero y no necesitas usar la espuma. Pero yo decidí ponerle la espuma porque le voy a poner flores. Este arreglo, además de pino, va a tener flores. Entonces, por eso es un arreglo donde yo agradezco que ahora exista la espuma de agrawu. Que antes, que no existía, yo ya tengo varios videos en el canal donde uso la espuma tradicional. Y pues estaba muy triste de pensar que este tipo de arreglos florales, donde sí es necesario usar algún tipo de soporte que le dé agua y que puedas hacer formas, pues creí que ya no iba a poder hacer ese tipo de adornos. Y ahora soy feliz. feliz que existe este tipo de espumas. Bien, por lo pronto me tengo que alejar a ver qué estoy haciendo. ¡Ay, qué despeinado! Así es el chiste, que se vea bien despeinado, bien natural. Vamos a quitar todo esto y le voy a poner unas cuantas más del pino de agujitas. Miren lo que estoy haciendo. Nos vamos a la cámara. Le voy a empezar a colocar unos cuantos claveles rojos en espiral. Y esta es la razón por la que es importante la espuma para que las flores puedan tomar agua. Las flores, si no les ponemos agua, pues van a durar los claveles dos días tal vez. Pero si queremos que nos dure el tiempo que duran, que son de siete a diez días, pues es recomendable ponerle espuma floral. Y además, lo padre de estos arbolitos es que sí, tal vez los claveles se van a marchitar, pero el armazón va a quedar, entonces, pues a las dos semanas le podemos dar un retoque, cambiar las flores, cambiar los colores y tenemos un arbolito diferente. Hazme un favor, no me traje suficientes claveles. ¿Me los pueden traer? Claro que sí. Mientras vamos aquí, colocándole siempre viva. También traté de ponerle flores que van a durar bastante, como la siempre viva. Le voy a poner granito de café, pero le voy a colocar rosas, mini rosas y los claveles que no duran tanto tiempo. Les voy a platicar algo que siempre me preguntan cuando me ven trabajando con la espuma ecológica. Mira, no es más dura, es más fibrosa, es más, ¿qué palabra dijimos la vez pasada? Entonces, sí tienes que como buscarle bien para que entre, para que tome bien el agua, pero no es que sea dura. Le estoy poniendo un poquito de grano de café, nada más, porque ya ven que los granitos en este tiempo, o sea, los granitos rojos, las bolitas rojas son muy, son muy utilizadas. Y en muchos países venden el joli, que es el acebo en español, pero no, no en todas partes. En México no se consigue. Entonces, el grano de café nos ayuda, el hypericum, a dar el toque. Luego, pues le pudiera seguir poniendo florecitas, pero no me quiero, no me quiero alargar mucho. Le voy a colocar unas piñas en la parte de hasta abajo, estas piñas, yo con unos estacas que tienen alambre, las voy a amarrar. Y eso me permite poder encajarlas. En la parte de abajo le voy, en la parte de abajo porque no están tan pequeñitas, le voy a hacer un grupito, es que quiero que ustedes vean lo que estoy haciendo. De este lado le voy a poner dos piñas, así en conjunto. Del otro lado nada más una, no tiene que ser todo igual. Tenemos claveles, siempre viva y hypericum. Entonces, utilizamos cuatro, cuatro tipos de pino. Y ahora le voy a poner unos elementos de canela amarrada con un listoncito. ¡Ay, qué bonito! De este lado, ahorita les enseño el otro. Y luego le voy a poner estos cascabeles que tengo, se los voy a envolver. Bueno, no veo lo que estoy haciendo, pero para darle un toquecito dorado y que sea como un arbolito, no veo lo que ustedes ven, pero algo así, algo así. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está precioso, ¿verdad? Les invito a hacer uno y a que me manden fotos y a disfrutar esta Navidad con el aroma exquisito del pino, la canela, las naranjas. Vamos a estar compartiendo ideas, tips y sugerencias para alegrar esta Navidad con flores naturales. ¡Gracias!